Chardín Martínez Esta es la música para abrir la rueda Chardín Martínez ¡Venga! ¡Vamos a bailar! Chardín Martínez ¿Cómo dice? ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a bailar! Chardín Martínez Una y otra visualización que no podía faltar Todos los cafeteros de la Loma Puro cafetero San Isidro presente ¡Que vega el rojito de León! ¡Simpa! Todos los cafeteros de la Loma ¡Vamos a bailar! Para la balsicada de la famosa aroma ¡Que nos acompaña! ¡A correr! Chardín Martínez Toda la gente de la mañana en Cataluyco está sintonizando La familia Jorge Zamora La señora Eva Para Maribel y Brandon El famoso chicha de paz de él El semula El que oferta el rojito de León Sin voz Venga la comida de la jaladita Grábala Miguel Ángel Ote Charly Martínez Que chulas las cordeones Charly Martínez Venga mi Charly Un abrazo Vamos a bailar la furia letal Vamos a bailar la furia letal Sin voz Estamos los primos de la 3 de mayo Esa noche simba Al ordeón Simba Venga sabroso Esa noche sonido vengador en su segundo aniversario Sonido berrano Sonido class Sonido simba Toda una pieza impresionante Simba Jumbia de la jaladita Jumbia de la jaladita Charly Martínez Toda la gente sonido en la gaita Guadalupe Victoria Ahí va Charly Martínez Venga Sin voz Jumbia de la jaladita Baila Ya llegó el sonido bombero mix Esta noche simba Sin voz Venga ese sabor Música de la cosa brava Toda la familia Pérez allá en Puebla Siempre simba Simba Hoy tenemos ya lo impresionante Miguel Ángelo TV Simba Toma lo baila en cajitas Y dice Vamos 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 Simba 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 Acordeón Música de la jalada Música de la jalada Y que suajan Donde se juegan Los sospecheres del principio Música de la jalada Música de la jalada Tenga de la solidaridad Simba Simba Todos los cafeteros de la loma Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Venga mi niño en cajitas Como se derriba Y dice La cumbia de la jaladina Todos los malandros de Capulla El famoso cameño Cafeteros de los lobos siempre sirvan Cumbia Serán sabores Una música sabrosa Sin Paz Lo sospeche, lo sospeche, lo sospeche desde un principio Amigos, abrazos para ustedes la jaladita de la música que está sonando Y los temas impresionantes del famoso Messi Colombia ¡Suscríbete al canal!